La mareja ha sido al abono el conjunto de San Martín, igual en cero, que púl y peelotazo. Va a venir Villaruelo, sino que en la areca cam訓á. T�é la camioneta. Penal, 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 penal. Penal, 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 penal. 28 minutos. 28 minutos. Se venía Villaruelo, crució y alete arriba. Inmediatamente Villaruelo corrió hasta el punto de penal. En 28 minutos marca la pena máxima. Como baja el aliento de los Hintzahs cuando el sol searde los入 Supreme Federal. Respire, cuando el sol lo dice Chau Chau en una tarde calurosa. San Martín comienza a codearse con el triunfo. San Martín le hace un guiño de ojo a la red e inflarle el gol. Guardé este Eduardo, el dato, primer penal que le da la San Martín en el torneo y más en condición de local. Les dije que iba a ser un problema la velocidad de Villaruel porque los defensores de Vélez son altos, son toscos, son pesados. Y lo complicado, muy inteligente, que era ver para poner ese pase filtrado para que vaya a buscarlo a Villaruel. Está apostando a ser alto, la velocidad de Villaruel se mantiene y no está verdad. Lo consigue, por lo menos consigue. No fue amonetado, ya vi que fue el tipo que era falso. Oye, no lo lo diga, no lo diga, no lo diga, no lo diga, no lo diga. Bueno, en ese mismo marco histórico, en el del ascenso, bronca, en el gol, en el otro. ¿Cuánto te acordás y lo gritaste? Ahí va. ¿De verdad? En el palo que también se estreñó esa pelota. ¿Te acordás con Rosario? Cuenta historia en ese arco del sector norte. Ahí va, Azman. Ahí está un arquero cara a cara, mano a mano con Luis Ardente. Sí. El último penal de Ardente fue en mayo de este año en Tucumán ante Atlético. Gol de Ardente, la última vez que se imputó uno. El último fue ante Atlético de Tucumán y quiero repetir Luis. Y quiero repetir. No recordamos bien ese partido hacia Atlético, no por el final, ¿te acordás? Allí sobre el final se escapó, pero ahora San Martín va por otra historia. Viva una larga carrera afuera del área Luis Ardente. Hacía como del balón, va a golpear a la derecha y le pegó. Gol, 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 gol. verde y negro, Luis Luis Ardente, el capitán que dijo, para esto tengo esta cinta, tomó la pelota con seguridad, el de San Isidro, le dio con pierna derecha, el palo derecho de Asman, que sentió sobre ese sector, hizo gritar a todos los hinchas detrás del arco, y fue este interminable, para terminar una sequía en este intercambio, Sanchez Rodríguez comienza ganando el partido en media hora, en 30 minutos de juego, San Martín 1, Vélez, Vélez Lara. Estirando confianza y verdariando personalidades, Ardente fue ejecutar de fuerte abajo a media altura, inatajable para ponerse al Martín arriba. ¿Qué punto San Martín? La pelota que la toma, Ardente, ¿qué dijo el banco verde y negro? El festejo de los protagonistas en el banco y también de la Ballén, todos gritaron el gol de Ardente, 14 del 6 de este año, el gol ante el Tético Tucumán, el tercero en el año que patró Ardente, primero lo hizo ante él, Huracán el Parque Patricio fue gol, lo convirtió también en Tucumán, y ahora aquí Eduardo, el tercero en lo que lleva del año. La pelota que la está manejando hacia arriba de él, había falta, lo había sacado, dice que no bigliano, Nasuti que va en el piso, vale todo, lateral para San Martín. Que dio sentido Nasuti, cuando fue abajo no sé si lo pisa sin querer de él. Muy duro, es que es muy duro, la falta para San Martín. Claro, por lo que fueron casi los pasos, se fue a San Martín. Sí señor, allí dijo que finalmente el lateral, ya volvió. Ya se recuperó Nasuti. Ahí lateral, a la altura del año, vendrá Casierra para levantar el colombiano. Va a levantar el centro con sus manos. La pelota que va a venir, seguramente el cuadro mayor, sale de venir, la guanta, la mano, la mano en defensión, sí. Sí, era clarísima, ¿no? Mano de Cainis, bien, sí, 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 el brazo derecho arriba de Cainis, que es muy de Cainis. No sé, pero que vos sabés, me dice que allá en Villaliza, en el río, jugamos así, con la mano. Ah, sí, sevillano, no, es el fútbol profesional, dijo acá para atrás. Va a acomodar la pelota. Y si gritamos el segundo, che, si aquí tenemos la garganta calentita, qué lindo sería, ¿no? Va a venir el centro, ¿quién le va a dar? Allí, a ver, va el Pampa nuevamente, y este pone una asistencia bárbara, ahora será por la zontera, será por arriba. Miro los cabeceadores, verde y negro, va el Pampa, uno solo en la barrera, la toca de primera. Allí la van poniendo hacia adentro esta cabeza. ¡No! 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 Ahora inatajable, en 35, en 35 del primer tiempo, dice San Martín II, Vélez, Vélezlada. ¡Ahhh! Ahora inatajable el cabellazo de Denning para ponerla al palo derecho del arquero y después me parece que le mostró la tarjeta caminada. Muy bien, el segundo de San Martín, ¿cómo se vivió en el banco? ¡Sentú adivino, Cristófer! ¡Sentú adivino, Cristófer! ¡Sentú adivino, Cristófer! ¡Festejo en el banco, sobre todo por la batir en esta zona jugada de pelotas paradas que practica previo el partido! ¡Octavo gol de Denning con la camiseta de San Martín! ¡El último en este segundo semestre, justamente, ante Algo Silvio en Mar del Plata! ¡No, Rajín! ¡El segundo monetado del partido, después del gol, las protestas, las sacaron baratas con algunos! ¡El segundo monetado de los 11 barcos! ¡Vas a salir jugando, Ardente! ¡No va a quedar mucho tiempo! ¡Desandamos los últimos 50 segundos! ¡Ardente que la acomoda! ¡Ardente que pisa una vez más! ¡Y él es que dice ya, está bien! ¡Migliano! ¡Y lo apura Ardente para decirle, vamos, que se termina el partido! ¡La impulsa con pierna derecha, la mete en territorio del Fortín! ¡Gan en las alturas, Caire! ¡Va a ser triunfo en la noche, en el viernes! ¡El del sábado no será un sábado más! ¡Porque ha ganado San Martín! ¡Porque está ganando 2 a 0! ¡Porque también se complica el equipo del Fortín! ¡El equipo de Omar, de Felipe! ¡Y los promedios del descenso! ¡Pero resta mucha historia para contar! ¡De pelota que se va al fondo será! ¡Tiro libre de esquina! ¡Tiro libre de esquina de rebelde! ¡Tiro libre de la chacar, no se llegará en plaza! ¡Gualto para San Martín, Mamaná! ¡Mamaná será la última! ¡Será la última! ¡Pueblo viejo de Concepción! ¡Va a meter su último grito, su último alarido! ¡El pueblo va a despedir a este plantel! ¡Y se vuelve a reencontrar con el triunfo después de mayo! ¡Final! 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 ¡Ha ganado San Martín con goles de ardente! ¡Pin penal y Bedenid! ¡Ha ganado San Martín! ¡San Martín 2! ¡Veliz! 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 Gracias por ver el video.